Yume, restaurante de comida japonesa y sushi, ven a degustar de nuestros platillos tradicionales como lo son pollo agridulce, teriyaki de res, nigri de camarón, rollos primavera, alitas de pollo, choumein, pollo a la naranja, tempura, ice cream, ven y disfruta de nuestra gran variedad en sushi, además contamos con área infantil, estamos ubicados en avenida Juárez 1138 en el Golfito, contamos con servicio a domicilio en Jalpa Zacatecas, llámanos al teléfono 95 552 17, Yume, restaurante de comida japonesa y sushi.